Hola pedacitos de kimchi, hoy les voy a enseñar a hacer una receta de comida coreana que se llama Gapche, que son unos fideos transparentes con salsa de soya y verdura. Lo que vamos a necesitar va a ser este tipo de fideos que se llama Ganyang, vamos a usar cebolla, zanahorias, huevo, como no tengo polvo de ajo yo voy a usar ajo picado. Usualmente los hongos que lleva son hongos shiitake, pero pues ahorita que salí a comprar no encontré, entonces los voy a reemplazar con este. También vamos a usar salsa de soya que saben que no puede faltar y pues vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la zanahoria. Como no vamos a hacer mucho, pues solo vamos a cortar un pedacito de zanahoria. Con este pedacito yo creo que está bien. Y la vamos a pegar con mucho cuidado. Ya que la tengan así toda pelada, la vamos a cortar lo más delgadito que puedan. Lo que yo hago es cortar una parte así, para que se me recargue y no se mueva. Luego lo voy a cortar así y voy a sacar rebanadas. Ya que tienen las rebanadas así, lo que vamos a hacer es cortarlas, todavía en tiritas. Y van a quedar así. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita, pero con la cebolla. Le calculan un poquito más o menos a las cantidades dependiendo del fideó que van a ir a hacer. Pues yo no hago mucho porque a día no le gusta mucho. Lo bueno de este es que lo pueden guardar y dejar así en el refri y lo pueden usar de acompañamiento como para varios días. Estos, en realidad solo los voy a cortar esta parte, para que se separen. Les decía que llevaba polvo de ajo, pero yo no tengo. También lleva conjolí, le vamos a echar un poquito de ajo, porque todo es, la cantidad es muy pequeñita. Este, para que no tenga así mucho, mucho, mucho sabor a ajo, lo vamos a cortar. Igual, en tiritas y luego lo vamos a hacer en cuadritos, picadito así, chiquito, chiquito. Para que sepa ajo, pero no mucho. El huevo, ahorita le vamos a poner sal y lo vamos a batir, porque vamos a hacer un tipo omelette. Ya que tenemos esto picado, vamos a pasar al sartén. Fuego medio, ponemos un poquito de aceite. Le ponen un poquito de sal. Más o menos tiene que estar así unos 3, 4 minutos, pero no lo dejen en el sartén así, porque pues se les puede quemar. No que quede súper cocida, sino que quede a medio camino, para que también esté crunch. No sé si alguna vez han probado el yapche, a veces es un poco grasoso, porque todo se tiene que freír por separado, obviamente con aceite. Pero a mí me gusta mucho, no sé por qué. Yo creo que es la combinación como del fideo con la salsa de soya y las verduras, que tiene como un crunch muy rico. En lo que sus verduras están listas, lo que pueden hacer es ir poniendo a hervir agua, porque la vamos a usar para los fideos. La cebolla ya está. Entonces la sacamos igual. No se preocupen por dónde ponerla, la pueden poner en el mismo trastecito, porque lo vamos a mezclar todo al final. Y a lo mejor se preguntan, ¿por qué si al final lo vamos a mezclar todo, tenemos que freír las cosas por separado? Se freíen por separado, porque la zanahoria es más gruesa, entonces tarda más en cocerse los hongos. Aquí a los hongos yo le voy a echar el ajo de una vez. Aquí estaré moviendo para que no se quemen los ajos. Y voy a poner la espinaca. Ahora lo que vamos a hacer es... El huevo. Tienen que batirlo, más o menos como si fuéramos a hacer un omelete. Traten de que solo les quede un círculo. Lo voy a poner en la misma tabla donde piqué las cosas, porque necesito que se enfríe. Miren, ahí se alcanza, vean cómo lo doblo. Y no se rompe. Lo voy a poner aquí así tantito. Como el agua ya está un poquito calientita, se va a empezar a suavizar. Poquito a poquito va a entrar todo. Al fideo no hace falta que le echen sal ni nada. Más o menos en 10 minutos está listo. El huevo quedó así, como si fuera un omelete. Entonces lo que tienen que hacer es enrollarlo, como si fuera un taquito. Y lo cortan en tiritas. Entonces les va a quedar así. Miren cómo los hídeos cada vez están más suavecitos. Ya les habíamos platicado que en Corea se usa mucho esto de usar tijeras para las cocinas. Estas son las tijeras que usamos para cortar cuando comemos cosas. Ahora lo que vamos a hacer es escurrimos un poquito el noodle. Lo voy a pasar por acá. Pero lo voy a ir cortando un poquito para que no sea tan difícil al comerlo. Vamos a usar un poquito de salsa de soya. Con cuidado porque a veces la salsa de soya es muy salada. Y luego le vamos a poner todo, todo lo que ya habíamos hecho. Y así es más o menos como les debe de quedar. Eso es. El chapche espero que les haya gustado la receta y la hagan. Y cuando la hagan recuerden mandarnos sus fotos. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook como Double Trouble en Corea. En Instagram o en Twitter. Y pues si nos le han dado subscribe, suscríbanse. Denle like al video, compartanlo con todos sus amigos. Y esperamos verlos en el próximo video. ¡Piang!